Bienvenidos nuevamente, soy Jonathan Martínez, el día de ahora vamos a abordar el tema de límites indeterminados. Hemos visto en videos anteriores lo que es un límite, así como algunas de sus propiedades. En este video vamos a ver los límites indeterminados, cómo identificarlos y qué hacer cuando nos encontramos con un límite indeterminado. Sin más que decir, comencemos. Continuamos con nuestros ejercicios de límite. Hasta el momento hemos visto ya lo que es un límite y hemos realizado un par de ejercicios. Y hemos visto gráficamente qué es un límite. Entonces, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Si nosotros intentamos resolver este ejercicio de la manera que lo hemos estado haciendo hasta el momento, obtenemos una expresión indeterminada. Es decir, en este caso tenemos el límite de esa expresión cuando x tiende a 0. Hasta el momento hemos estado trabajando que sustituimos el valor de 0 en las x y resolvemos nuestro límite. Si nosotros realizamos lo mismo en esta expresión, obtenemos una expresión indeterminada. 0 entre 0, porque al sustituir arriba tenemos 0 y abajo tenemos 0. Y esto es una expresión indeterminada. Si nosotros graficamos nuestra función, observamos que cuando x tiende a 0, es decir, cuando nosotros estamos intentando encontrar el límite, o sea, nos estamos aproximando a x, cuando x vale 0 por la izquierda o por la derecha, obtenemos un valor en las 10 de aproximadamente 1.5. Es decir, nuestro límite sí existe, pero acá al intentar resolver, pues nos da un resultado indeterminado. Nosotros podemos encontrar este límite y para ello vamos a tener que simplificar esta expresión y es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, ya dijimos que tenemos que simplificar la expresión. Nos damos cuenta que arriba en el numerador tenemos factor como factor común las x y abajo también tenemos en el denominador como factor común las x. Estos términos de arriba se pueden agrupar en x y también los términos de abajo, es decir, podemos factorizar las x al cuadrado. Si nosotros factorizamos las x al cuadrado y las sacamos de la expresión, nos queda algo así. Así podemos nosotros cancelar estas x. x cuadrado sobre x cuadrado es 1, entonces este 1 no afecta en nuestra expresión. Y nos queda de la siguiente manera. Entonces, como nosotros lo único que hicimos fue simplificar la expresión, esta expresión resultante es igual a la expresión similar, solamente más simplificada. Entonces significa que el límite de esta nueva expresión es igual al límite de la expresión anterior. Entonces ahora le vamos a intentar calcular el límite de la misma manera que lo hemos estado haciendo. Es decir, sustituyendo 0 en los valores de las x, sustituimos 0 y ahora obtenemos 3 medios, que es lo que habíamos visto en la gráfica que valía el límite cuando x tendía a 0. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este caso tenemos un límite de esta función cuando y tiende a 1. Entonces nos damos cuenta si sustituimos los valores de 1 en y, que este límite, al igual que el ejercicio anterior, es un límite indeterminado. Porque obtenemos una expresión que es 0 entre 0. Recordemos que originalmente vimos que para resolver un límite teníamos que sustituir el valor de la, bueno en este caso y, en la expresión. Entonces lo sustituimos y obtuvimos 0 entre 0, lo que significa que no podemos determinar el límite de esta manera. Lo que vamos a hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, va a ser simplificar nuestra expresión. De esta manera obtenemos un límite más sencillo y obtenemos el valor del límite. Entonces procedemos a factorizar. A diferencia del ejercicio anterior, este ejercicio tiene unas expresiones diferentes en el numerador y en el denominador. Observamos que en el numerador tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y esto es porque, bueno, para identificar un trinomio cuadrado perfecto, basta con analizar los monomios del polinomio. Y observamos que el primer término tiene raíz cuadrada exacta, así como el tercer término. Es decir, si yo le saco raíz cuadrada, bueno, la raíz cuadrada de y cuadrada puede ser y o puede ser menos y, porque menos y por menos y también da y cuadrada. De la misma manera ocurre con el 1. Puede ser, su raíz cuadrada puede ser 1 o igual puede ser menos 1. Menos 1 por menos 1 también da 1. Y el segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas de los otros dos términos. Es decir, si nosotros aquí identificamos la raíz cuadrada como menos y y la multiplicamos por 1, tenemos menos y. Entonces, menos y por 2 nos da menos 2y. Entonces, vamos a factorizar el término de arriba y el término de abajo para poder obtener nuestro límite. Para nosotros factorizar el término del trinomio cuadrado perfecto, basta con que identifiquemos la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo término. En este caso, se eligió la raíz cuadrada negativa, debido a que si se eligía la raíz cuadrada positiva, no daba la expresión. Para identificar la raíz cuadrada correcta, basta con que se realice la operación y se identifique cuál es la que, en realidad, desarrollando, nos arroja el término que estamos buscando. En la parte de abajo, factorizamos dividiendo dos expresiones y identificando que el factor común de las expresiones va a ser y en cada paréntesis. Y para identificar los signos de la expresión, basta con que analicemos el segundo signo de la expresión original, que en este caso es menos. Se pone menos en el segundo paréntesis y multiplicar el signo negativo del segundo término por el del último término, es decir, menos por más es menos. Entonces, ese menos es el que se incluye en el segundo paréntesis. Entonces, hasta ahorita hemos encontrado y menos, y menos, nos faltan los otros términos, los segundos términos de la expresión. Y esto lo encontramos pensando en un número que multiplicado nos dé el tercer término del polinomio y sumado nos dé el segundo término. Nosotros ya vimos que nuestros dos números que vamos a encontrar tienen que ser negativos y encontramos dos signos. Entonces, encontramos que los números que cumplen estas condiciones son tres y uno. No puede ser dos, bueno, menos dos y menos dos porque menos dos por menos dos no nos da el término de la última expresión del polinomio. Entonces, una vez obteniendo la expresión factorizada, solamente falta simplificarla, que notamos que y-1 está en el numerador al cuadrado y también está en el denominador a la primera potencia. Entonces, podemos cancelar una de las expresiones, en este caso fue la del denominador. La simplificamos y ahora sí obtenemos un límite más sencillo, que es igual al límite original. Entonces, procedemos a resolver como lo hemos estado haciendo hasta el momento, es decir, sustituyendo el valor de 1 en las 10. Entonces, sustituimos el valor de 1 en las 10 y obtenemos 1 menos 1, pues es 0, sobre 1 menos 3, que viene siendo menos 2. Entonces, obtenemos 0 entre menos 2, que esto es igual a 0. Significa que el límite de nuestra expresión original, es decir, y cuadrada menos 2y más 1, sobre y cuadrada menos 4y más 3, es igual a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!